Música Buenos días a todos y todas, mi nombre es Nicolás Naranjo, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y quiero que conozcamos un poco sobre la licenciatura en filosofía, acompáñenme Hice varios intentos la verdad para entrar y pues yo sabía que quería estar acá La licenciatura en filosofía como tal tiene muy buenos enfoques Primero como la parte filosófica es un buen barrido histórico de lo que ha sido el pensamiento humano Y aparte de eso también el complemento pedagógico ha sido bastante bueno porque no solamente uno se está pensando lo que voy a enseñar sino como lo voy a enseñar y también porque voy a enseñar algo He tenido buenas experiencias con respecto a lo que es la educación rural y también a lo que son las prácticas en la misma universidad Es algo que también enriquece mucho y lo hace pensar a uno sobre todos los enfoques y todas las perspectivas que uno puede llegar a tener como licenciado en filosofía Lo chévere de la filosofía, que en una filosofía puede hablar de todo y se puede hacer filosofía de cualquier cosa La filosofía es la ciencia, todo lo que tiene que ver con la mente todo lo que tiene que ver con los procesos tecnológicos y científicos como eso incluso puede llegar a afectar la ética que también es otro campo de la filosofía Es muy interesante como acá se aborda la filosofía de la educación porque no es simplemente ir a un aula sino realmente tener en cuenta las disposiciones que todas las personas han tenido a través del tiempo con respecto a esa educación y que se ha pensado con respecto a la educación por qué se debe educar, para qué se debe educar, cómo se debe educar y también cómo, digamos, acá se ha enseñado filosofía para poder dar una mirada hacia lo que es la realidad colombiana Espero conocerlos pronto en esta licenciatura en filosofía de la pedagógica y sé que les va a gustar a mucho así que nos estaremos viendo pronto ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias.